bienvenido a tu tarde bye cachicha el toque de queda de todos los días por aquí por la poderosa plataforma de cachicha agradecer la sintonía de nuestros cachis videntes también a toda mi familia querida de telenor a través de todos sus canales para toda la línea noroeste el cibao y sus colindantes próximamente atención país próximamente venimos en radio gracias al esfuerzo de esta plataforma y tengo que reconocerlo cuantas veces yo pueda gracias al esfuerzo incansable de nuestro productor daniel colón quien hoy está un poco abatido después de esa transmisión histórica de la terrena pero el hombre quedó hasta sin voz de repente de repente cuando usted menos lo espere ahí nos escucharán también en los tapones de la gran ciudad de santo domingo de inmediato antes de entrar en materia ya que en ajayo tiene nuevos huéspedes damos formal bienvenida a nuestro compañero de labores leonardo jaques buenas tardes a todos esos cachis videntes que nos privilegian con su sintonía por nuestra poderosa plataforma comunicacional que está en todas las redes sociales saludar a nuestro compañero rojas no y aquí este gladiador coincidencialmente estamos todos con corbatas rojas hay que decir que color rojo significa poder ambición entonces este lunes al parecer aquí llegamos con muchos deseos de avanzar y de desarrollarnos y de que la república dominicana y precisamente de eso vamos a hablar no con abordar el caso coral como el sistema de justicia se ha venido fortaleciendo y como ese anhelo histórico de lucha contra la corrupción política se está concretizando señores bueno de inmediato damos paso al hombre tendencia a manuel rojas el hombre el hombre twitter buenas tardes leonardo jaque buenas a mi hermano hoji de verdad que complacido de estar aquí con ustedes y muy alegre muy alegre en este lunes porque verdad que estas luchas que nosotros hemos venido dando durante muchísimos tiempos en los últimos años exigiendo lucha contra la corrupción el fin de la impunidad parece que está cogiendo un rumbo diferente de verdad que estamos muy alegre y entusiasta de compartir con ustedes en esta tarde de este lunes así es antes de nosotros pasar a debatir el tema en cuestión yo quisiera dar con nombres y apellidos cuáles fueron las personas que hoy le conocieron 18 meses de medida de coerción todos sabemos que está presidiendo este esquema el mayor general activo activo que yo espero que en las próximas horas también el ministerio de defensa el ministro de defensa había solicitado de oficio la suspensión supongo que ya después de esta coerción de 18 meses un año y seis meses de prisión a ser cumplida en ajayo pues ya debe hacerse oficial la suspensión no así la la destitución porque vela se supone que la constitución establece que todos somos inocentes la que se demuestra el contrario y haya una sentencia definitiva al respecto por lo tanto pero la suspensión si debe ser ya en este momento ya debe estar rodando hablamos del mayor general adán cáceres silvestre quien hasta hace poco era el escolta personal o el jefe de la escolta del expresidente danilo medina 18 meses de medida de coerción no no solamente el jefe de la escolta de danilo el hombre más poderoso de las fuerzas armadas sí la verdad el que era era hasta hace un par de meses el que levantaba y acotaba al presidente de la república ese es un título que cualquiera quisiera tener el primero que lo ve y el último que lo ve me dicen la gente de su del entorno que ya dan que hacer tener poder era tanto el poder que tenía que si un ministro por ejemplo si iba el presidente danilo medina tenía una actividad en algún lado y un ministro por ejemplo no estaba invitado si un ministro se aparecía en ese lugar y él quería evitar que ese ministro se acercara él lo hacía como si a un ministro por eso te estoy diciendo que era no solamente era el 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 hombre de la defensa del presidente sino era el jefe total de 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 todas las armadas pero también era prácticamente un ministro de ministros y otros órganos también como la dnsd señor y también el del sextur adán cáceres tenía la voz decisoria para la designación de los encargados de estas entidades que forman parte de los sistemas de protección ciudadana el sextur el consejo para la protección presidencial también algunas direcciones de las fuerzas armadas hablamos señores de un hombre con mucho poder señores estamos viviendo un día histórico por primera vez en toda la historia de la república dominicana un mayor general activo ex jefe de la seguridad presidencial de un presidente ha sido enviado a prisión por 18 meses señores eso no se había visto en toda nuestra historia democrática hay que decirlo y valorarlo y valorar la decisión gallarda valiente de la jueza que ella romero severino bueno también tenemos por aquí al teniente coronel activo tengo que decir activo porque siguen activo no yo no he visto ninguna ninguna comunicación tanto las fuerzas armadas ni de la policía nacional diciendo nada al respecto pero podemos tener la certeza la certeza de que ya en el día en el día de hoy eso esos no decretos verdad esos memorándum internos que se producen a lo intento de las fuerzas armadas deben ya estar con las suspensiones tanto de el propio mayor también del mayor girón el coronel rafael núñez de asa el mayor general adán cáceres y como no también suponemos que hay otros implicados que más adelante vamos estar hablando sobre eso que a esta hora ya deben estar suspendidos de sus labores en las en las filas de las fuerzas armadas el cabo de la policía activo también tanner núñez tanner como tanner antonio flete guzmán hijo de la pastora rossi guzmán la verdad que tengo sentimiento encontrado con él porque ese pobre infeliz para vivir hacía uber entonces ya no puede ser uber él esa fue lo que dijo su madre por su madre debió negociar a cambio de que permitiera la libertad de su hijo si lo único que ya había negociado por esa señora ni siquiera tuvo la 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 el remordimiento señores hablamos de un hijo que bueno ya dijo que tiene un un niño recién nacido ahí que gracias sí no es que ustedes están perdiendo de vista algo es hoy y leonardo es que el propio mayor alejandro jirón jiménez estableció que cuando ellos le hacían citaciones y notificaciones de la solicitud de que hace el ministerio público tanto de nómina y cosas que ellos mismos se reían decía gran vaina que solicite el ministerio público porque ellos entendían que con la el enlace de poder que ellos manejan no manejaba no que manejan actual todavía así es que ellos no iban a ser tocados es decir que eso como lo estableció no esos fiscales son nuestros y no hay un juez que se atreva a condenarnos es decir entonces ellos no concebían tampoco la pastora porque la pastora era más jefe que el propio rafael núñez y que la mayoría de generales que son jefe de organismo en las fuerzas armadas ella mandaba más que ellos entonces ella nunca no concibió nunca de que ellos iban a arrancarse que tampoco su hijo iba a la cárcel porque de lo contrario ella hubiese ella hubiese eso hubiese estado clara de que iba para la cárcel ella hubiese negociado esto estamos clarísimo están así manuel están así compañeros que en la residencia de dan cárcel se encontraron muchísimas informaciones sensibles de investigaciones paralelas que ellos realizaron a parte de la cúpula militar y a dirigentes políticos y a periodistas y a comunicación a comunicadores si él realmente hubiese contemplado la posibilidad de que su casa iba a ser ya nada en todo su documento le esconde pero se se creía intocable se crean intocables esos bandidos que no guardaron por ocho años la gran realidad yo me atrevo todavía a este momento ellos en su mente no concibe todavía que tengan una sentencia de una medida de coerción de 18 meses todavía a este momento todavía ellos no asimilan eso para finalizar con los acusados o con lo que se le conoció medio de coerción está el sargento alejandro de la cruz montero y en el caso de la pastora ella pasa 18 meses prisión en el penal najayo mujeres en cuanto al mayor girón y entiendo que es lo lógico un hombre que habló de esta estructura como estaba formada se le va o se le impuso una medida de coerción 18 meses prisión domiciliaria porque su vida está en peligro tanto la de él como su su familia completa su núcleo completo por último dice que se va a revisar de forma obligatoria según dice el código estipulan los plazos de la ley esta medida de coerción el próximo martes martes 10 de agosto si durante en tres meses como establece la ley mira con relación al mayor alejandro girón y quiero decir algo hay que reconocer el valor que tuvo para verla pues está ponerse en esta situación de parte de la justicia y cooperar ahora ese señor no es un héroe no es un héroe vamos a poner la cosa en contexto y claras es un delincuente que estuvo operando desde el 2005 robándole al estado y robando para él y robando para otros el dinero que debió asignársele a sus compañeros de arma para uniformes dietas asuntos de inteligencia botas viáticos y que ellos se cogían ese dinero y por eso ustedes muchos guardias y muchos y muchos policías que pasan muchas penurias sin muchas condiciones precarias porque hay otros jefecito arriba que se roban el dinero él era el jefe de nómina y sabía cómo se hacían su entramado y cuando cancelaban a una persona no se reportaba esa cancelación lo único que hacían es que ese dinero los desviaban para otro lado un robo una estafa al estado entonces qué pasa con él que a él imponerse de tantas cosas y que por ejemplo en el caso de él él ganaba 78 mil pesos de nómina de sueldo de lo que él devengaba de su sueldo normal de su asignación correspondiente pero él también se le asignaban 180 mil pesos por otros conceptos que en ocasiones llegaban a ser muchísimos más el mismo afirmó pero ese dinero tenía que devolverlo claro entonces él lo que se indigna es porque él está robando y se está robando mucho y a él lo que le está tocando poquito no es que él un santo una santa paloma no no el negocio y como a él llegó un momento en que lo estaban obligando ya forzado por asuntos de que ya está implicado y los rangos se respetan entonces pero hay que poner las cosas en contexto no es que él es un héroe hay que valorar la posición de él porque en esta situación es un asunto de valentía para el pecho contra todos esos poderes que lo pueden mandar a matar a él y a su familia y que esté cooperando eso sí pero de que es un héroe no es un vulgar ladrón pero mira también hay que decir que según él mismo dijo él iba a colocar como financiero o encargado de nómina de la crucer y él lo rechazó y pusieron el actual que fue removido o sea que el hombre era tan efectivo en esos en ese entramado de desvío masivo de fondos públicos que hasta en el nuevo gobierno le iban a colocar en el crucer ahí la seguridad presidencial señores bueno que estamos hablando por la multiplicación de acusaciones que hay aquí de involucrados ha decidido la jueza declarar este caso complejo nosotros vamos a dar una primicia de algo que anda circulando no estamos dentro de los parámetros de la especulación porque no vamos a dar nombre pero supuestamente hay dos oficiales superiores detenidos desde la semana pasada que también irán al banquillo de los acusados esta semana entre ellos un director financiero de las fuerzas armadas bueno démosle paso también que vino con su corbata roja parece que el rojo es sinónimo de alegría tiene que ver mucho la corbata que tú te pongas con tu estado de ánimo así es y hoy es un día de victoria y de júbilo para el país porque hacía tiempo que en cuanto a tema de corrupción administrativa no se hacía justicia en la república dominicana démosle la bienvenida eduardo martínez bueno muchas gracias compañeros es bueno un placer poder estar compartiendo con ustedes y saludo a la audiencia de esta plataforma cachicha.com y yo debo señalar en relación a este tema dos puntos fundamentales número uno en relación al mayor girón debo señalar y soy enfático con esa parte tenemos que entender que el mismo las declaraciones que externó no obedecen necesariamente al hecho de que haya hecho un acuerdo con el ministerio público ni demás ni nada por el estilo sino al hecho que si ustedes analizan las declaraciones del mismo él tenía temor del hecho de que todo lo que es la componenda de este caso pues como dicen en buen dominicana toda la cuava le cayera a él a qué me refiero señores me refiero al hecho de que como bien ustedes estaban señalando previamente conforme a las declaraciones del mismo él decía que una vez que la pastora era interrogada de una vez el cuerpo de la defensa pues se reunía para poder pues elaborar lo que es la defensa pero qué pasa con eso lo que pasa es lo siguiente la defensa estaba creando un plan legislativo judicial como se le quiera llamar para poder prácticamente citar de que todo lo que tiene que ver con las anomalías el mal manejo corrupto de los imputados prácticamente quien manejaba todo eso era el mayor girón y al verse en esa situación señores como cualquiera de nosotros si usted sabe que va para el hoyo usted sabe que usted tiene la oportunidad en ese momento o de irse solo o involucrar a todos los demás y eso fue lo que hizo el mayor girón y por otra parte quiero señalar en relación a la pastora rossi según fuentes que me acabo de enterar hace unas horas la misma va a estar procurando un acuerdo con el ministerio público para poder dar declaraciones para confirmar lo que es la acusación porque la misma señores independientemente aquella tenía una idea pero ella no tenía claro la magnitud de las cosas que se estaban realizando según la fuente cito me señala esto y que por ende ella hasta este momento por lealtad al mayor general a cáceres ha mantenido silencio pero señores como dije previamente relación a girón cuando usted va para el hoyo usted tiene que cantar porque nadie quiere estar en el hoyo nadie quiere estar en el calabo ni quiere estar solo exactamente entonces yo pronostico desde esta plataforma que próximamente hay un acuerdo que va a estar procurando la pastora rossi para seguir cantando bueno a propósito de acuerdo también tenemos dentro de los titulares que el ministerio público estás está más que satisfecho con la decisión de la jueza sobre este caso dice wilson camacho titular de procuraduría tengo que citar esto que el dinero del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utilice correctamente deberá sentarse en el banquillo los acusados a responder por su conducta el ministerio público ha dicho y reitera que está y seguirá trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción expresó wilson camacho y vimos la semana pasada a la honorable porque esa tiene honorable mayúscula y negrita procuradora general de la república que dijo que aún faltan muchos casos por ver señores esto es un hito histórico en cuanto a justicia y persecución de la corrupción se refiere en la república dominicana me atrevo a decir que nunca había visto una una medida coercitiva con tanta contundencia y con suficiente base legal para obtener una sentencia definitiva no habíamos quejado de la lentitud de los procesos pero que si siempre manifestábamos nuestra seguridad porque en el momento que se presentara un expediente iba a tener la contundencia de que no hubiese manera que algún juez pudiera dar un lugar o despachar a lo que se fuera a imputar porque la recordemos que la procuradora general de la república miriam germán viene de ser jueza de la suprema y no solamente eso una jueza garantista por lo que cuando un expediente se vaya a presentar ante un juez solicitando una medida de coerción va a tener las garantías de que lo que se está plasmando en esa acusación tiene soportes de la ilegales para emitir esa orden de conducencia por lo que decimos y reiteramos hemos quejado por la lentitud de los procesos pero siempre hemos dicho el expediente que se presente usted puede tener la certeza de que va a ser muy difícil a una barra de defensa poder demostrar de que los imputados son inocentes mira antes de pasar al titular que tiene nuestro compañero leonardo jaques yo tengo que hacer un llamado responsable como comunicador y esto esto no es el nombre de tu tarde ni de la plataforma me imagino que ustedes estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir lo digo como un ciudadano preocupado yo he escuchado muchas veces que la oposición la oposición actual tiene cierta o mucha injerencia en en algunos medios puntuales y hoy tengo que darle la razón a un compañero de labores nuestra que feliz luna nuestro comunista favorito que él todo se lo achaca a la gestión pasada todo en esta ocasión tengo que darle la razón cómo es posible que un grupo de comunicadores que hacen eco en este país sobre todo la casa es menos pudiente pero eco que que yo he criticado a veces como hace redundancia de antivalores aquí en la sociedad hoy que es un día de júbilo donde se ha hecho justicia aquí donde realmente se ha perseguido la corrupción y se ha advertido que se va a seguir persiguiendo tanto a los integrantes de este gobierno que quieran cometer una pifia como a gobiernos pasados hoy se han dedicado a ser tendencia un cuadro comparativo entre un artista y otro eso yo no lo justifico y usted cree que eso de gratis o que eso no es lo que estoy diciendo entonces si el sistema usted le ha dado el chance de usted ser tendencia a diario de supuestamente ser un portador de buenas acciones sociales usted debería hoy resaltar para que a ningún funcionario activo se le ocurra cometer un acto de corrupción o que se pueda ver en ese espejo usted siendo tendencia ese tema pero no hoy que hoy hoy había que distraer un día que debería ser un día memorable para todos nosotros de júbilo porque se hizo justicia no hoy usted tiene que que distraerlo con una sandanés en buen dominicano con una disparatada por suerte eso no se celebra por suerte se le han caído esas tendencias y las tendencias en estos momentos son adán cáceres rosy guzmán jenny berenice miriam germán danilo medina esos son los principales pero qué bueno mira yo no me yo no me voy a con eso caso coral ministerio público porque no se puede no no puede ser que una sociedad permita que se torpeden los temas más importantes de trascendencia nacionales por temas superfluos que no tienen ningún interés en la cotidianidad ni que tampoco tienen ningún interés en lo que son las luchas de clase que se han dado en la república dominicana que tiene los últimos cuatro años en este país marchando y exigiendo fin a la impunidad y también como no una lucha contra la corrupción y férrea en todo el país bueno que no tiene por ahí nuestro compañero leonardo jaques señores ustedes saben que ahí frente al palacio de justicia esta mañana el momento en que se iba a dar a conocer esta decisión histórica de la magistrada kenya romero que envió por dieciocho meses de prisión al general mayor general adán cáceres a la pastora rosy guzmán y demás imputados de caso coral frente al palacio de justicia estaban jóvenes cristianos uno veinticinco treinta jóvenes con pancartas exigiendo que la magistrada queña romero pusiera en libertad estos imputados de corrupción y de malversación y de lavado de activos esa beata increíble estos señores los últimos años hemos visto esta situación vergonzante donde cristianos no no quiero que se vea esto como un ataque a la comunidad cristiana república dominicana no sino que al menos ellos se llamaban y se ellos mismos se etiquetaron como personas cristianas evangélicas están pidiendo señores en un momento histórico la república dominicana la libera es la libertad de personas que evidentemente son culpables de lo que se están imputando al menos así mismo lo dictaminó la propia magistrada queña romero que dijo que si se existen indicios contundentes no es que lo son imputables utilizando el nombre de dios no no y y las frases una biblia en la mano y hablando de versículo de la biblia señores la santa biblia eso óyame la la santa biblia son son palabras divinas sólo para reflexión pero no para tú usarlo para hablarle mentira a un tribunal claro claro mira y debo yo de manera particular en relación a este tema señalar traer a colación unas declaraciones que en su momento el reverendo ese quien molina rosario que no conoce ese pastor evangélico el hombre la cruzada exactamente él en su momento hablaba bajo un título una reflexión denominada modelo falso y se estaba refiriendo de manera clara a que los actores de la iglesia deberíamos ser el modelo dentro de una sociedad dañada entonces la acción de la pastora contrasta de manera significativa con lo expresado con una persona que tiene toda la credibilidad y toda la facultad para hablar de lo que es el modelo y el accionar de una persona que se hace profesar el de la fe de jesucristo y demás y que lee la palabra o sea yo particularmente eduardo martínez entiendo de que es una charlatanería de que feligreses de una iglesia en este caso protestante vayan a manifestarse a favor de esa vagabundería porque vamos a estar claro independientemente a que todavía no se ha dado un dictamen final en base a lo que son los hechos que se le imputan a la pastora pero el hecho de que a ella se le haya conocido la medida de coerción y se le haya 18 meses de medida de coerción pues claramente da indicios de que hay pruebas de manera suficiente que la relaciona entonces yo creo y eso es de manera muy particular a esos feligreses y también aquellos cristianos que también ven esta plataforma yo creo que no es el accionar correcto de personas que se dicen congregarse en una iglesia o profesar la fe que estén a favor de una persona que de una manera u otra hasta el momento se dice de que en verdad estuvo relacionada con estos tipos de hechos de corrupción señores antes de pasar al titular que nos tiene por ahí nuestro querido manuel rojas démosle la bienvenida a nuestro compañero de labores el ingeniero elías cornelio muchísimas gracias muchachos gracias equipo tránsito es un poquito incómodo y nada allí tenemos unos minutos retrasados pero ahí estamos nuevamente aprovechar para entrar ahí mismo en ese en ese mismo comentario mire lo primero que yo no sé que quien del staff abogado yo sé que hochi si lo es y lo también pero nosotros lo primero que hay un tema de presunción de inocencia que lo tiene cada uno de nosotros el que está en el banquillo establecido en nuestra constitución porque eso lo que permite a defenderte de cualquier tipo de de proceso y demás que lo tenemos nosotros que lo tiene la pastora que lo tiene el general cáceres ahora bien y ahí más o menos yo no culpabilizo al que la justicia todavía no culpabilizado porque entonces caemos en injusticia hay que dejar que todo este proceso porque quizás ustedes lo que están ahí lo ven exactamente culpable pero hay ocho nueve cargos quizás de cinco sean la gente de 13 a inocente ahí estamos de acuerdo a poder ser culpable de uno de otros entonces que hay una tipificación en uno que en otro no la hay en otra no la hay así sucesivamente ahora yo siempre he querido y abogado a que se desvincula el tema religioso de otro tipo de el tema religioso de la educación el tema religioso del punto de vista de tomar decisiones de estado y yo soy un católico ferviente casado por la iglesia totalmente ahora bien perdón quiero adicionarle algo tú has sido no sólo un católico ferviente tú has predicado he predicado no ha pasado no debo decirlo es que no es porque te conocí aquí que tú somos familia aquí en tu tarde el día cornelio ha pasado por la administración pública y nadie lo puede señalar ni no ni por presunción ni por presunción gracias pero no estoy de acuerdo en utilizar nunca la religión como método de presión que así se puede pedir a través de la religión a través de esa persona esos feligreses que sea lo más justo posible porque y le digo algo con el tema de justicia hay que tener mucho cuidado porque aquí cada quien que se siente en un banquillo la la misma sociedad los mismos medios ya lo hacen culpable y hoy y siempre pongo este ejemplo lo que hicieron culpable a lula hoy están pidiendo excusa cuando supieron que hay un juez que hay un proceso no digo que sea la naturaleza de este o que no sino que debemos esperar que los acontecimientos avancen que termine de un lado y de otro para hacer lo más justo posible porque ninguno de nosotros aún sean abogados no somos jueces bueno con relación a eso antes de pasar al siguiente tema mira con relación a eso elías los primeros que quisieron tanto militarizar como llevar al plano religioso el tema fueron los abogados de los inculpados por eso digo por eso digo de un lado o del otro porque entonces emitieron un comunicado muy desafortunado que incluso el PLD le dio adquiescencia y le dio un apoyo que luego retiraron pero se retractó después pero lo apoyaron públicamente entonces el tú querer enfrentar a las fuerzas armadas y a la policía con un ministerio público y querer enfrentar a los cristianos con el ministerio público porque hay una decisión de una detención con presuntos con personas que presuntamente han faltado a la ética en el manejo de la cosa pública pues entonces quienes quisieron darle un carácter tanto político como militar fueron ellos desgraciadamente cosas que lamentamos pero es tal y como tú señalas cuando se llevan a un al banquillo los acusados y más cuando ya hay tanto fervor mediático con este tipo de casos ya la gente condena aunque no sean aunque no sean condenados por los tribunales entonces eso es delicado y hay que manejarlo y hay que tener siempre la presunción de inocencia de cada individuo como establece la constitución para que porque hoy pueden ser ellos mañana puede ser cualquiera de nosotros que sea un asunto político o cualquier otra situación entonces la presunción de inocencia nunca puede perderse y tiene que prevalecer por encima de todo ahora que es lo que dice la jueza que establece que hay condiciones que hay elementos suficientes para ir a juicio para encerrar los 8 meses 18 meses y que entonces se proceda a un juicio de fondo estando ellos detenidos no hay que de por si enviarlo es que eso bueno escúzame déjame hacer ahí un énfasis ahí porque la gente tiene que saber lo largo que es un proceso judicial los 18 meses no es que la jueza está condenando así es la jueza lo que está diciendo existen elementos suficientes para yo entender conocerle medidas de cohesión que te voy a dar le voy a dar un tiempo al ministerio público para que hagan un caso ustedes como imputados pueden sustraerse del proceso o pueden entorpecer el proceso por lo tanto yo encuentro elementos de que ustedes tienen que estar en la cárcel hasta que se conozca el fondo porque eso no es una condena yo de hecho tengo un temor en ese mismo sentido señores este es un juicio o un caso sin precedentes en la cual los imputados miren hay que enfatizar el hecho de que uno de los imputados es un militar no no todo tan activo y está activo entonces ustedes saben las ramificaciones que tienen los militares y conforme a eso que usted señala compañero del tiempo que se estima que pudiera dar al traste con un dictamen final de ese juicio señores puede que hasta el periodo de gobierno de este gobierno actual de Luis Sabina termine y todavía no tengamos un veredicto final bueno esperemos que sea abreviado ese proceso sí claro que la gente se está haciendo una de aquellas mentales por no citarlo acá que la gente hay que bajarla de esa nube hay que hablarle claro una idea mental una idea mental bueno para completar para completar el tema de la presunción de inocencia también hay que decir que esa misma constitución establece en el artículo 146 lo que es la reversión del fardo de la prueba es el funcionario público que tiene que demostrar la procedencia lícita de los fondos con los cuales se adquiere una propiedad antes de llegar a la posición y después entonces en el caso en cuestión del general Adán Cáceres y de los demás imputados que forman parte o formaban parte del tren gubernamental son estos los que tienen que demostrar que esos bienes que esos recursos económicos que tienen en cuentas bancarias y que fueron encontrados en sus residencias provienen de operaciones lícitas ahí en ese escenario esa presunción de inocencia se limita cuando es un funcionario público por eso la jueza dice y ratifica lo que pidió el ministerio público que existen elementos contundentes que demostrarían la culpabilidad de los imputados por eso le envía 18 meses de prisión preventiva a sabienda de lo que implica esto porque el código procesal penal establece que en caso de que se presunta la posibilidad de que los imputados no se integren al proceso de enjuiciamiento ahí es que podría entrar la prisión preventiva pero todos sabemos que la gran mayoría de los imputados muy difícilmente se vayan pero ella consciente de los elementos probatorios contundentes que existen del testimonio que se prestó en ese tribunal por parte de Girón y por todo ese presupuesto probatorio que hay ella dice espérense y también de que estos representan algún nivel de peligro para la concreción del proceso investigativo por eso ella le envía 18 meses de prisión preventiva una señal contundente de que más adelante en un proceso de juicio de fondo habrá una sanción condenatoria contra todos esos imputados mira que es medio segundo digo a mí no me gusta imponer reloj pero recuerde que tenemos el deportivo es extraño el tema de que dé exactamente la misma medida de coerción que pidió el ministerio público generalmente se cuida hay una variación se cuida la jueza te dice te voy a dar quiero un año le voy a dar seis meses y revisión a los seis meses para ver cómo va el proceso es que hay hay indicios que también lo que sucedió en el caso antipulpo los jueces se cuidan porque por ejemplo en el pulpo ellos pidieron un año 18 meses y le dio tres meses con revisión señores está muy bueno el debate perdón pero tenemos tenemos a Carlos restituyó y todo loco yo por hablar con Carlos y nuestro comentario antes de irnos ya que no nos llamaron pero si no escribieron mucho por Facebook nosotros sin ustedes no somos nada parte de los comentarios de los cachividentes Josué Arias saludo dice el señor dijo en su alocución el girón que los abogados estaban ahí cuando estaban falsificando pruebas que solo había dado la primicia Manuel aquí eso no lleva a implicaciones legales Omar Acosta dice hay que apropiarlo todo dice Ale Corona Luis 2024 Omar Acosta dice dejen la cotorra pero Luis ya ganó el 2024 que ya ganó será el 2024-28 si porque estamos ya no será el Luis 2024-28 dice por aquí también Omar Acosta no importa como lo arreglen hay que explotar a todos esos delincuentes quien más por aquí Jordi Mercedes señor el 80 muy bueno este comentario el 80% de los dominicanos nos sentimos hoy muy bien con que vayan presos que nos han robado el país nosotros somos ricos y mira que tenemos que salir fuera del país para poder vivir bueno por último no menos importante bueno ya se fue Ale Corona hasta tiro ofreció pero nada vámonos a la pausa y volvemos en breve señores con Carlos Restituyo y las Cachi deportivas ahora conmigo león león león